La Orquesta Municipal de Tamazula La Orquesta Municipal de Tamazula Alumnos de la preparatora Tamazula participarán en Olimpiada Estatal de Química. ¿Qué tal? Bienvenidos a su noticiero edición 21 en este 12 de octubre. Bienvenidos, así que vamos a empezar con la información más relevante que tuvimos en esta semana. Y vamos a dar inicio con los titulares de los periódicos. Periódico El Informador Municipios de Jalisco, los más endeudados del país. A partir de lunes, fotomultas por pasarse el alto en seis cruceros de Guadalajara. En 35 minutos, autorizan 251 cuentas públicas en el Congreso. En quincenas se duplican accidentes. Periódico El Milenio, registran aumento en cesáreas en hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco. Jalicienses insatisfechos e inseguros. En lo oscurito, avalan cuentas del Ejecutivo, diputados señalados con irregularidades. Rechazan diputados cuentas al Auditor. Periódico El Mural, eternicen a Hugo Chávez. Ofrece la ciudad pobre bienvenida debido a carencias en carreteras. Dan a temporales supercontratos. El Congreso dio 32 millones de pesos. Ratifica la UDG, refrito. Periódico El Occidental, adelgazar a Guadalajara nómina. Mil policías y videos en Guadalajara. Liquidan a 600 en el Congreso o se contratan. Histórica inversión en hospitales, afirma Carranco. Periódico El Sur de Jalisco, exhorta a Felipe Calderón a proteger los bosques. Urgente nueva planta tratadora de aguas negras en Ciudad Guzmán, Jalisco. Negro panorama por cambio climático ante campesinos de Ciudad Guzmán. Se eleva el Día Mundial de la Salud Mental en el Cusur. Periódico El Travieso. Presa Vista Hermosa. Clausuran uno de tantos cocobares que hay en Tamazula. Monreal visita Jalisco para explicar el rechazo de la reforma laboral. Ganaderos de la Unión Local debelan placa en sus nuevas instalaciones. Periódico El Independiente. Más de 3.000 hectáreas recibirán el agua. Realiza el PRI Jornadas Médicas. Se suicida un joven en Arroyo Hondo. Capacitan a personas de empresas de comestibles para prevenir accidentes. Lista la primera etapa de las oficinas de la Asociación Ganadera Local. Luego de una pela de perros, un muerto en Vista Hermosa. Vamos a dar inicio con la información de hoy. Dicta en conferencia sobre prevención del embarazo en la adolescencia, alumnos de la preparatoria y alumnos, algunos expositores de esta conferencia fueron la doctora Ana Patricia Íñiguez Barajas y el doctor Salvador Díaz Herrera, entre otros. Como parte de las actividades de la Academia de Sexualidad Humana, impartida por la doctora Ana Patricia Íñiguez Barajas y el doctor Salvador Díaz Herrera, supervisada por la coordinadora académica, la licenciada Romelia Espinosa, alumnos del primer semestre de la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula, concluyeron la unidad de aprendizaje después de siete semanas del desarrollo. La conferencia Prevención del Embarazo y sus Aspectos Psicológicos en la Adolescencia estuvo a cargo de los doctores Elena Riola Sánchez, encargada del Programa de Salud Reproductiva. Además de Adriana Chávez Ochoa, encargada del Programa PASIA y el licenciado en Trabajo Social Salvador Corona, responsable del módulo de salud mental en la Secretaría de Salud Jalisco, Región Sanitaria 5. Se habló desde el noviazgo y cómo inicia el ciclo de la violencia, aspectos para prevenir conductas violentas y detectar signos de abuso en la pareja, además de los talantes psicológicos que motivan a prevenir un embarazo no deseado. Reflexionaron sobre los adolescentes, su madurez física, emocional, económica y riesgos de muerte prematura de la madre e hijo por complicaciones de tener un embarazo precoz de alto riesgo. Asimismo, se tocó el aumento de malformaciones congénitas en los recién nacidos, como son anencefalias, parálisis motora y otras. En la conferencia que resultó dinámica, los alumnos participaron en forma interactiva, donde la doctora Ochoa subrayó la importancia de la prevención de la violencia en la pareja. Por su parte, la doctora Reola mostró videos y canciones alusivas al tema con el fin de concientizar a los adolescentes. Por último, el licenciado Corona puntualizó la necesidad de la comunicación en familia. También alumnos de la preparatoria Tamazula participan en la Olimpíada Estatal de Química a realizarse en Zapotranejo el día 19 de octubre. Los alumnos que participarán son Juan Daniel Palomera Barbosa, Juan Carlos Arellano Martínez y Norma Patricia Flores Cárdenas. La Olimpíada Estatal de Química se celebra cada año en todo Jalisco y en dos etapas. La primera etapa se llevó a cabo en la preparatoria de Tuxpan con la participación de 100 alumnos de nivel medio superior de bachilleratos de la UDG, del Cebetis, el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, el CONALEP y demás centros educativos de la región sur de Jalisco. Entre ellos, la asistencia de 10 alumnos de la preparatoria regional de Tamazula. Bajo la tutela de la maestra Concepción de Sagrario Ortiz Martínez, la preparatoria regional de Tamazula obtuvo 3 de los 10 lugares asignados a la región sur que participarán en la Olimpiada Estatal de Química a realizarse en Zapotlanejo el 19 de octubre. Los alumnos que participan en la final estatal son Juan Daniel Palomera Barbosa, Juan Carlos Arellano Martínez y Norma Patricia Flores Cárdenas. El director de la preparatoria regional de Tamazula, el maestro Jesús Montes Ramírez, manifestó que el resultado de esta prueba es una muestra del nivel académico que existe en la preparatoria Tamazula, tanto de los alumnos como de los docentes. De la misma manera, hizo un reconocimiento especial a la maestra Concepción del Sagrario y a la Academia de Química. Nuestras felicitaciones a los alumnos y esperemos que saquen muy un promedio y estaremos al pendiente de los resultados. Y continuando con más información, del 1 al 5 de octubre, la alumna Estefania Alejandra Morán Mojica del CONALEP asistió al Congreso Nacional de Becarios 2012 en Iztapas y Guatanejo. El pasado domingo 30 de septiembre partió hacia Iztapas y Guatanejo la alumna Estefania Alejandra Morán Mojica del Grupo 502 de la Carrera de Profesional Técnica Bachiller en Contaduría, quien asistió del 1 al 5 de octubre al Congreso Nacional de Becarios del CONALEP. Este congreso se lleva a cabo como parte de las actividades que desarrolla el sistema CONALEP para favorecer la integración de su comunidad estudiantil, en cuyo marco se entrega la Beca Emprendedores 2012. La dinámica del Congreso se desarrolló con los temas de tecnologías de la información, promoción de la lectura y experiencias en la prevención de las adicciones, en las que se tiene prevista la participación de los alumnos de todos los estados de la República. La directora María Judit Raquel Mondante Leal externó sentirse orgullosa del nivel académico de los alumnos del CONALEP Tamazula José María Martínez y felicitar a la alumna y a los padres de familia. Y cambiando de tema, el Grupo de Mayordomos 2013 encargados de las fiestas de la Virgen del Sagrario en sus 450 años invitan a todas las personas a formar parte de la celebración de los 450 mayordomos que la integran. Y aparte de sus derechos, pues también tienen compromisos y uno de ellos es la venta de 10 boletos de la rifa de una casa con un costo de boleto de 600 pesos, mismo que estará a la venta en la notaría parroquial, también a las afueras de misa y también lógicamente con los mayordomos. También otro de sus compromisos es asistir a un día de novenario, también peregrinar los días 30 y 31 de enero, también tienen derecho a su banda de mayordomía y también tienen derecho a un boleto para entrar a la rifa de una réplica de la Virgen del Sagrario para quien entregue su totalidad de los boletos vendidos hasta el 15 de diciembre. Y el pasado sábado 6 de octubre, un grupo de mujeres emprendedoras se reunieron en las instalaciones del PRI para inaugurar la Casa Cultural del OMPRI, la cual estará llena de talleres y actividades. El pasado sábado 6 de octubre, un grupo de mujeres emprendedoras se reunieron en las instalaciones del PRI en donde se llevó a cabo la inauguración del Centro Cultural OMPRI, evento el cual distinguió con su presencia la señora María Díaz de Sandoval, madre del gobernador electo del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En el evento estuvieron presentes Marta Díaz Herrera, secretaria general del OMPRI, Usiel Guerrero, regidor del PRI, Silvia Enriqueta Díaz-Burque, expresidenta del partido PRI, Julio Rafael Panduro Casillas, expresidente del partido revolucionario institucional. La señora María del Sagrario Díaz de Sandoval, madre del gobernador electo de Jalisco, felicitó a la señora Ana Guerrero por su trabajo y desempeño. Yo quiero felicitar a Ana por este trabajo. Quiero felicitar a todos ustedes también porque tienen unos resultados que pueden disfrutar. Admiro este trabajo de Ana que va a ser para todos ustedes. Ojalá que verdaderamente lo aprovechen. La señora Ana Guerrero, presidenta del OMPRI, dio a conocer lo que es la Casa de la Cultura del OMPRI, en el cual a partir de esta semana ya funciona como tal con los talleres y agradeció por confiar y darle la oportunidad de realizar ese proyecto. quiero abundar un poco y dar a conocer lo que es la Casa de la Cultura del OMPRI. Iniciamos con un sueño, procedimos a plantearlo y hoy se convierte en realidad. Gracias por confiar en este proyecto, por darme la oportunidad de trabajar y representarlos en esta nueva organización, el OMPRI. Gracias a este gran equipo de trabajo, los cuales son un apoyo y una guía en los momentos de flaqueza, a todos aquellos que han aportado tiempo, dinero y esfuerzo para dar forma a esta realidad. ¿Cómo olvidar a mi motor de vida, mi familia? Por brindarme todo esto que solo ellos nos pueden dar, cobito, amor, protección. La presidenta del OMPRI hizo entrega de un reconocimiento a la señora María Díaz de Sandoval, a la señora Susana Barajas y al diputado federal del Distrito 19, Salvador Barajas del Toro, por su colaboración y su arduo trabajo. Por su parte, la señora Susana Barajas del Toro, hermana del diputado federal Salvador Barajas del Toro y delegada regional del OMPRI por el Distrito 19, reconoció a todas las personas que estarán brindando su tiempo en este proyecto y a las personas que con su granito de arena han conformado este espacio. Reconocer a todas las personas que darán su tiempo para compartir sus conocimientos. Reconocer a las personas que con su granito de arena se está conformando este espacio federal. Mi reconocimiento y respeto a nuestra dirigente del municipio de la señora Ana Guerrero por dar un gran paso así como a todo el equipo que sin duda la ha apoyado. Gracias al diputado Salvador Barajas del Toro por el apoyo y la comprensión que siempre nos ha dado a las mujeres. Sabemos que contamos contigo y que nunca recibimos un no más tratándose de educación y cultura. También quiero agradecerle públicamente porque él es el que me enseñó a servir. Creo que esto nunca lo voy a olvidar. Mi compromiso como delegada de este municipio es llevar este mensaje a todos los municipios poniendo como ejército al municipio de Tamazula y comprometer a nuestra dirigente estatal para que nos haga llegar recursos y programas que tanto necesitamos las mujeres. Gracias por fomentar algo tan importante como es la cultura. Y en el mismo evento la mamá del gobernador electo Aristóteles Sandoval la señora María del Sagrado Díaz de Sandoval y la presidenta del Centro Cultural OMPRI la señora Ana Catalina Guerrero Espinosa hablaron de este proyecto dentro de la inauguración. La señora María del Sagrario Díaz de Sandoval dijo estar comprometida con el pueblo de Tamazula para seguir apoyando y trabajando por los que más necesitan. Bueno, lo que prometimos aquí estamos ya de vuelta para seguir trabajando por los más necesitados y venir a apoyar pues aquí a las mujeres tamazulenses. Vamos a seguir trabajando por nuestro partido por nuestra gente de Tamazula y por todas las mujeres para que aprovechen estos espacios con estos talleres que se inauguran en el día de hoy. Asimismo hizo la invitación para que participen en los diferentes talleres que se estarán llevando a cabo en dicho centro cultural. Yo las invito a todas las mujeres de la edad que sean a que vengan a disfrutar de estos talleres como en la zumba el baile de salón que van a pasar un rato muy agradable olvidarse de sus problemas y venir a desestresarse un poco. Por otra parte mencionó que continuará la caravana de salud misma que inició el pasado 7 de octubre dando servicios a la ciudad de Tamazula. Y vamos a continuar con ello. Ahorita pues no traemos muchas cosas pero con lo poco que tenemos vamos a dar inicio. Yo sé que esto vamos a lograr muchas cosas esperemos en Dios una vez que ya nuestro futuro gobernador tome posesión y bueno iniciamos ya desde ahorita iniciamos con Tamazula ¿sí? por mi pueblo por mi gente aquí es donde vamos a iniciar y seguir visitando todos los lugares en los que quedamos pendientes de regresar llevarles pero yo creo que vamos a visitar todo el estado. Por último dejó un mensaje a la ciudadanía invitando a todos a juntos trabajar Pues que nos unamos a trabajar todos porque como lo dijimos el cambio es de todos no nada más del gobierno Por su parte la señora Ana Catalina Guerrero Espinosa Presidenta del Centro Cultural ONPRI agradeció a todas las personas que han apoyado este proyecto también dijo sentirse contenta por la respuesta de la gente que quiere algo diferente Mencionó que la señora María Madre del Gobernador ha apoyado este proyecto junto con la Caravana de Salud El apoyo de la señora para con este el sitio con la seguridad con la salud con la caravana de la salud con la salud con la salud con la salud con la salud municipal Una vez más estuvo en el municipio la red de gente a través de la financiera Tamazula esta red de gente se encarga de dar capacitación a la ciudadanía sobre algunas técnicas y la importancia del ahorro entre otras cosas El pasado 8 de octubre se llevó a cabo en el centro histórico de Tamazula la caravana de la red de la gente a través de Financiera Tamazula la cual consiste en ofrecer servicios como el pago de remesas internacionales nacionales y cursos de educación financiera La red de la gente es una red como su nombre lo dice a nivel nacional en la que participan sociedades financieras populares como Financiera Tamazula y cooperativas de ahorro y crédito ahorita estamos participando nosotros en lo que es la caravana de la red de la gente la caravana recorre todo el país ofreciendo los servicios de la red de la gente que son el pago de remesas internacionales pago de remesas nacionales también tenemos lo que son los microseguros de vida y también pago de servicios La caravana de la red de la gente se realizó una vez al año dando una capacitación a la ciudadanía sobre algunas técnicas y la importancia del ahorro como fomentar una meta financiera entre otros temas más cada año sale esta caravana andamos tres caravanas en toda la república mexicana fomentando básicamente el ahorro porque la gente siempre dice no tengo no puedo no me alcanza en esta ocasión se van a dar cuenta que si les alcanza que si se puede en cantidades pequeñas consiste en darles técnicas de ahorro a la gente para que vean que no es difícil ahorrar empezar con cantidades pequeñas para llegar obviamente a una meta en común que sería un ahorro para cualquier cosa el chiste es darles esa idea estamos hablando de cómo fomentar una meta financiera para llegar a un fin común estamos hablando del ahorro la mejor técnica para poder ahorrar estamos enseñando a la gente a hacer un presupuesto que lo hacemos a todos los días estamos enseñando a la gente a hacer eso un presupuesto estamos hablando de seguros de vida bien básicos también la idea de prevenir en un futuro cualquier cosa y traemos muchos muchos temas también Mario Moreno gerente de promoción de financiera Tamazula nos comentó a quién va dirigida la red de la gente y cuáles son los intereses que se manejan la red de la gente va dirigida a todos nuestros clientes de financiera Tamazula todos pueden hacer uso de ella la gente que tiene sus familias en Estados Unidos pueden pedir que envíen su dinero a través de la red de la gente que son las comisiones más bajas y se les pague el mejor tipo de cambio en sus envíos también pueden hacer envíos nacionales cualquier entidad o financiera que tenga esté en la red de la gente pueden hacer sus envíos parte de lo que hace la red de la gente con esta caravana estamos dando cursos para capacitar a la gente para que maneje de mejor forma sus ahorros que sea más consciente a la hora de tramitar un crédito que haga un presupuesto de sus gastos para que se maneje mejor y vea que siempre es posible ahorrar la finalidad de la caravana de la red de la gente y de los cursos de educación financiera es esa que la gente aprenda a ahorrar aprenda a sacar mejores créditos porque de repente vas a lugares que dicen no pues te lo doy tu crédito facilito pero fácil y rápido seguro es caro nosotros con financiera Tamazula abres tu cuenta de ahorro y puedes acceder a créditos desde un 15% anual muy accesibles y tenemos otros créditos créditos para las diversas necesidades que pueda tener la gente remodelar una casa comprarse una moto para su negocio tenemos créditos que se adaptan a cada necesidad y ya varía la tasa de interés dependiendo el crédito que se ocupe pero la más baja es con el 15% y lo único que tienes que hacer es ser constante en tu ahorro además en dicha caravana se estuvieron abriendo cuentas de ahorro y entregando algunos regalos al momento de abrir su cuenta el gerente de promoción hizo una invitación a toda la población a abrir su cuenta de ahorro en las sucursales de financiera Tamazula en donde se les respetará la misma promoción durante todo el mes y comentó que además seguirán impartiendo los cursos si están viendo el programa vamos a invitarlos a que abran su cuenta en financiera Tamazula vamos a mantener la promoción si abren su cuenta con 50 pesos les regalamos la bolsa ecológica y si la abren con 300 pesos les vamos a dar lo que es la bolsa el seguro de vida y les vamos a regalar una alcancía si se nos acaban les podemos dar una librerita como esta que tenemos aquí que están muy prácticas nosotros vamos a seguir trabajando aquí en financiera Tamazula tenemos nuestro equipo de promotores que están recorriendo toda la localidad y si quieren los mandamos a su casa y ahí les abrimos la cuenta estos cursos de educación financiera esos no acaban hoy hoy se están dando aquí pero vamos a estarlos programando en nuestras oficinas para que la gente asista conozca las mejores formas de ahorrar conozca como hacer un presupuesto de sus gastos y también sacar los mejores créditos analizar que opciones tiene de créditos y buscar la mejor y pues claro nosotros somos una de sus mejores opciones para sacar un crédito vamos a ir a un corte comercial pero regresamos y le recordamos que estamos totalmente en vivo a través de www.tamazula.tv no le cambie esta es edición 21